Un desafío diseñado por mí, Riggler, sería tan sencillo, ah, mi caballero oscuro, tú no sabes qué es, mamá, claro que no, ahora sí, gracias a tu permanente necesidad de alardear, ahora dispongo de varios cientos de terabytes de datos sobre las prestaciones de ese coche fúnebre de último modelo que llevas, y como es lógico los utilizaré para preparar nuevos retos y desafíos. Bueno, aquí estamos, en la segunda parte del leader, pero ahora vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Bueno, vamos a ver esto, holo. Han matado, mutilado y colocado a alguien en el puente Merchant, tengo que investigar el escenario del crimen, en busca de vistas para encontrar... Vamos a hacer otra cosa... A rescatar bomberos... Los bomberos desaparecidos no están a salvo de estas calles, buscaré al oeste de Dixon Dog, es su última posición conocida. ¡Joder! ¡Es Batman! ¡Sácanos de aquí! Mira, 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 mira qué voy a hacer... Vamos a pelear... Mira, mira... ¡Control! ¡Tenemos estornios en China Town! ¡Cambio! ¡Salir de aquí! El murciélago tiene un tanque, el espantapájaros tiene un montón ¿Dónde está mi tanque? No es justo ¿Crees que ya no puede más? Está destruido, Pablo, no creo que pueda ¿Me equivoco, señor bombero? Por favor, hola Respeto un montón a los bomberos, ¿sabes? Se meten de cabeza en edificios y llamas, rescatan gatitos de los árboles Estáis hechos unos héroes ¿Qué hace aquí el murciélago? Vamos a pelear, mira, mira Me pega mal ¡No! ¡Suscríbete! ¡Batman! ¡Dios! ¿Eres tú de verdad? ¿Qué pasó aquí? ¡Agitadores! ¡Han atacado el camión y nos han sacado a rastras uno a uno! ¡Nos han separado! ¡Haz algo! ¡Van a matarnos! Salvaré a tu equipo. Espera aquí. Vendrá un policía de la comisaría a recogerte. Batman, me preocupan los demás. Ojalá llegues a tiempo hasta ellos. Esos puntitos que hay demuestran las habilidades que puede ganar Batman. Puntos para luego mejorar. Y ahora... ¿Esto qué es? Nuestro progreso. Ahora vamos a hacer la misión. Vamos a por el espantapájaros. Voy a la torre del reloj a ver qué tiene oráculo sobre la toxina del espantapájaros. Ojalá sean buenas noticias, señor. Piedra y el espantapájaros se pelearon o algo así. Quizá haya soltado el elernicida. ¡Está aquí! ¡Va! ¡Atrás, el murciélago! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos hacia esto! Creo que era el macho, pero bueno. Una parte de mí desearía que sigues vivo, ¿sabes? ¡El Joker! ¡Tío, tú estás pirado! Reconoce que las cosas que notaba eran divertidas. Al menos ahora sé que al final del día seguiré estando con vida. Esa es la visión exploradora de Batman. Porque aquí tenemos una estatura. ¡Qué guapo es! ¿Entraré en la batcueva y trastearé con tus cosas? ¿Has conseguido separar los componentes de la mezcla? Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo he visto? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde fabrica su toxina, el espantamájaros. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Hablé con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si averigua que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Chicos, desde aquí cortamos. Y ahora hago otro vídeo. Vemos.